Buenas tardes, buenas tardes a todos. Primero agradecer vuestra presencia. Como había dicho el domingo, considero que hoy es el día correcto para dar todas las aplicaciones oportunas y despedirme de la gran institución Valencia de Club de Fútbol como se merece. Mis agradecimientos primero van al cuerpo técnico que ha estado conmigo todo este tiempo. Gracias por su compañerismo y su ayuda. Gracias a los empleados del club por todo el apoyo y colaboración. Gracias a la presidenta de IUN y a Kim Kho por la confianza. Gracias a la afición por su aplauso cuando han considerado que era merecedor de ello y por la exigencia que me han dado y exigido cada día que el equipo no funcionaba porque yo soy o era el máximo responsable de todo lo que rodeaba el equipo. Y después un agradecimiento muy particular y muy especial al señor Peter Lim, que fue la persona que ha considerado darme esta oportunidad de dirigir al Valencia Club de Fútbol durante más de 500 días. Un amigo, un amigo que lo era, es y seguirá siendo toda mi vida. Estaré eternamente agradecido a él y creo que el Valencia Club de Fútbol también tiene que estar agradecido al señor Peter Lim y al IUN porque sin duda que el club está en muy buenas manos y el proyecto sigue fuerte en presente y futuro. Ahora estoy a vuestra disposición para todas las cuestiones. Hola, Nuno, Carlos Martínez de la cadena. Quería hacerte dos preguntas que ayer le hicimos a la presidenta aquí presente. Una, porque se ha hablado de una campaña organizada contra ti desde verano, los primeros pitos que recibiste en la presentación, precisamente desde que del club salieron Amadeo Salvo y Rufete. Quiero preguntarte si consideras que existió esa campaña organizada contra tu persona. Y segundo, que también le preguntábamos ayer a la presidenta y dio la versión del club, que la des tú, por lo que fuiste ambiguo en Sevilla, al respecto de cómo se fragua tu salida del Valencia Club. Bueno, en relación a la primera pregunta es algo que yo no sé si existe o existió. No tengo conocimiento. Sí entiendo que el primer día de la presentación del equipo aquí, Mestalla, creo que fue una sorpresa que después del éxito deportivo que hemos tenido en la temporada anterior, que hemos hecho en la mejor clasificación de la historia, que yo fuera parcialmente pitado por nuestra afición. Considero que eso nada tenía que ver con el tema deportivo. Era un tema social y es evidente que la afición ha silbado, porque consideraba que yo no era la persona ideal para seguir con este proyecto. Yo en ese momento me quedé sorprendido y si miro hacia atrás podría haber sido un momento lógico de no seguir siendo entrenador del Valencia Club de fútbol. Pero como mi carácter me exige y lo que sigo siendo es que alguien que lucha por sus ideas y lucha por sus creencias y sigue, sigue. Ahora no sé si fue algo organizado o no. Bueno, en relación a la situación que se pasó, yo creo que es lógico que yo, la presidenta y el señor Pinterlin, hablamos mucho, hemos hablado durante mucho tiempo. Todos hemos llegado durante mucho tiempo a la conclusión que la situación no estaba bien, no estaba bien, que era algo que había que solucionar. Yo desde mi parte intenté lo máximo a nivel deportivo, que era lo que yo podría controlar, mejorar el equipo y su rendimiento, pero al mismo tiempo también sentí que había algo que no estaba funcionando. Y si ese es algo, soy yo, no sería lógico insistir en ello. Por lo tanto, el sábado por la mañana hemos hablado, hemos tenido una conversación muy sincera como siempre la tenemos y la decisión partió desde ahí. Partió desde ahí y después hicimos lo que hicimos, comunicar y hemos llegado a un acuerdo mutuo que lo mejor es que yo no siguiera a ser entrado del club de fútbol. Pero hablas de consenso entre las partes. Sí, totalmente consenso, totalmente consenso absoluto. Pero, alias, creo que nada, no hubo ninguna decisión que yo no haya, a ese nivel no haya compartido y consensuado con el señor Peter Limi, con la presidenta de la Junta. Señor Duno, Jordi Gosalvez, Ronda Cero. Se lo pregunto, una vez que usted ya se ha marchado en la última dos entrevistas que realiza, que se enmarca en AS, se lo pregunta sobre una situación que ha venido coleando desde el momento en que se dio, que fue la situación de la salida de Amadeo Salvo y Rufete del Valencia Club de Fútbol. Usted, en aquellas entrevistas, vino a decir que no sabíamos lo que había pasado en ese momento. Una vez ya usted ya no es entrenador del Valencia Club de Fútbol, le vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿qué pasó en ese momento? Que yo creo que el mostró está diciendo ahora mismo, es un momento clave. Mira, yo lo que sé y el conocimiento que tengo es que aquí hay un dueño y hay alguien que ha hecho mucho de su parte para que el club de fútbol esté donde esté, que sea un club hoy en día estable financieramente, que tenga la plantilla con el potencial que tiene y que toma sus decisiones. Yo nunca he dicho, ni quiero ser, nunca he querido ser nada más que el entrenador del primer equipo del Valencia Club de Fútbol. Agradezco, y lo he hecho incluso en esas entrevistas, la colaboración de Amadeo Salvo y Rufete en el año pasado. Creo que han sido parte importante en los logros que hemos conseguido. Y después, nunca he querido ser nada más que entrenador del club de fútbol, entrenador del fútbol y las decisiones siempre han sido de alguien que creo que no podemos olvidarnos, ha salvado al Valencia Club de Fútbol. Hola, Mister, aquí, Ignacio de Diario de Mestalla. ¿Cree usted que en los últimos meses ha perdido la confianza del vestuario? Y luego también, si puede explicar cuáles son las razones que cree usted a los que se debe el bajón deportivo de Valencia esta temporada. Confianza del vestuario, sí, totalmente sí. Sí, absolutamente sí, porque los veía y estábamos todos los días juntos trabajando para que mejoremos la situación. Por lo tanto, confianza y cumplicidad, compromiso, absolutamente sí. Ahora, el bajón que hemos tenido, el rendimiento, el único responsable soy yo. El único responsable soy yo. Por no haber sacado el mejor rendimiento de todos los jugadores que he tenido, de no haber dado continuidad al buen juego que hemos tenido el año pasado. Por lo tanto, responsabilidad deportiva totalmente mía. Creo que los jugadores pueden dar más, creo que sí. Su calidad los obliga a que su rendimiento suba, pero también creo que necesitan ser arropados. Necesitan apoyo, necesitan sentirse acompañados, necesitan que nuestra afición entienda su juventud, que nuestra afición les sepa acompañar cada partido en cada momento menos bueno y que los levanten, que haga que su calidad y su potencial siga. Y yo entiendo que yo estaba siendo el punto de conflicto en ese sentido. Sin duda que Mestalla es exigente, pero hubo momentos que no apoyaba al equipo y apenas contestaba a su entrenador. Y yo, como siempre he sido, creo que debo proteger a mis jugadores, debo ser el principal apoyo, el punto de apoyo para su rendimiento. Y yo ahora pido que ahora sí, que se focalicen en su equipo, que apoyen a sus jugadores, porque la calidad que tenemos va a quedar demostrada como ha quedado demostrado el pasado y va a quedar demostrado el futuro. Tenemos en nuestra plantilla jugadores que muy pronto serán los mejores del mundo. Yo lo digo ahora y estoy seguro de ello. Buenas tardes, Fernando Álvarez de Marca. En una entrevista en el diario Marca, hace dos semanas, dijo que los cánticos de Mestalla, uno de los titulares era, los cánticos de Mestalla me duelen, pero no me derrotan. Me gustaría saber qué es lo que le ha derrotado, o si finalmente han sido los cánticos de Mestalla. No, no han sido solo los cánticos de Mestalla. Yo creo que esta pregunta que me haces queda ya contestada. Cuando tú sientes que no puede repetir la situación y que apenas y solo después de un partido como el Levante en que ganamos 3-0 y al final del partido cantan tu nombre, contestando tu situación, es evidente que hay algo que va más allá de la victoria, del éxito y del entusiasmo de un gran momento que es ganar un partido en casa. Nosotros en casa estamos un año sin perder. Por lo tanto, creo que cada partido tiene que ser un partido de fiesta y de reconocimiento a sus jugadores, no a contestación a su entrenador. Yo creo que es un riesgo calculado. Creo que la plantilla que tenemos de reflejo del proyecto que tenemos, que es un partido de fiesta, que es un partido de fiesta, que es un partido de fiesta, que es un partido de fiesta. Ahora sí, quizá, y ahí la responsabilidad, repito mía, no va a haber explotado más pronto y cuando iniciamos el proceso de competición, en rotaciones sí que el equipo se resintió, pero era un riesgo calculado. Creo que la plantilla que tenemos es el reflejo del proyecto que tiene Valencia Club de fútbol, un proyecto de presente y esencialmente de futuro. Por lo tanto, una plantilla joven, la plantilla más joven de la liga, que ya la era el año pasado, que vuelve a ser este año, solo te puede dar resolución y obligación de sacar el máximo rendimiento. Y ahí mi responsabilidad. Yo creo que, de más de 500 días, habría sido un partido de fiesta. He hecho muchísimos errores, he cometido muchísimos errores, seguramente. Y cuando me doy cuenta de ellos, lo que hago es intentar que no se se vuelvan a repetir. Ahora, en rueda de prensa creo que nunca he faltado al respeto a nadie. Por lo tanto, siempre he tenido la oportunidad de contestar con la máxima educación que vosotros y vuestro trabajo exige. Nunca he tenido ningún problema personal con ningún jugador, absolutamente ninguno. Siempre he sido, considero, un entrenador dialogante, comunicativo y que ha intentado siempre entender al jugador y proteger al jugador para sacar rendimiento y mejorarlo. Yo, personalmente, llevo en todos ellos amigos. Saben que de mi parte es mutuo. Tendrán siempre una persona a quien pueden hablar en el futuro. Y ayer mismo lo dijo. Esto es un hasta pronto porque voy a seguir en el mundo del fútbol. Por lo tanto, seguramente volveré a ver tanto a vosotros como a mis jugadores, a mis exjugadores. En relación al finiquito ha sido muy sencillo, ha sido cuestión de minutos. Como lo explicó la presidenta ayer, fue muy sencillo, algo natural. Y lo que sí tardó fue la reducción de los contratos. Pero ha sido algo muy sencillo y muy fácil. Bueno, aquí Javier Lázaro de Radio Marca en directo. Me gustaría preguntarle, ha dicho antes que se sorprendió ya el día de la presentación con los pitos y que ha sentido que era un problema que no tenía solución. Yo lo que no he escuchado es el por qué siente usted que es el problema ante la afición. ¿Qué ha hecho usted o qué cree que ha hecho usted para que la gente desde el primer día de esta temporada le pite y vaya en contra de usted? Yo lo que he hecho fue desde el primer día que he llegado a Valencia del Club de Fútbol proponerme un desafío. Y ese desafío fue lograr la clasificación para Champions. En ese momento aún no estaba conseguida, pero veníamos de hacer la mejor clasificación de la historia del club. Son 77 puntos. Es lógico que estoy sorprendido. El problema creo que no era deportivo y era social. Por lo tanto, y yo como no tengo conocimiento no puedo opinar. Porque deportivamente tú logras 77 puntos con tu plantilla. La plantilla es la misma. En ese momento estábamos todos los mismos jugadores y más incorporaciones. El cuerpo técnico, el mismo. La propiedad, la misma. No sabes por qué. Míster, acá al fondo, rebondando el 20 puntos y tardar en directo también. En primer lugar, quiero presentar uno de los casos que también ha venido rodeándole las últimas semanas. Es el de Álvaro Negredo. Usted dijo, a respuesta a una pregunta, se le encontró convocatorias. Yo no he dejado de contar nunca con nadie que no me demostrará y quisiera estar. Ahora, le pregunto si Álvaro Negredo le ha dado muestras, con su ordenamiento de entrenamiento lógicamente, porque en los partidos no jugaba, de que no estaba implicado al 100% en el proyecto. Y segundo, le acabo de decir que se lleva en todos sus jugadores, se lleva amigos. También se lleva como amigo Álvaro Negredo. Lógicamente que sí. Naturalmente que sí. Ahora, ser entrenador de fútbol y tomar decisiones es algo que requiere mucho trabajo, mucho análisis, tener atención en muchísimas cosas. Y esas cosas no son apenas y solo momentos. Tú tienes que sacar provecho de los mejores momentos de los jugadores. Todos sabemos y es público que Álvaro Negredo el año pasado tuvo problemas en el inicio de temporada, vino lesionado, tardó en recuperarse. Su rendimiento no ha sido lo que todos esperábamos que fuera. Este año creo que empezó bien la temporada y tuvo claramente un bajón en su rendimiento. Nada personal, apenas y solo bajón rendimiento. Análisis, escoger los mejores para el mejor del equipo. Nada personal, repito, nada personal con Álvaro Negredo. Muy buenas, aquí Chema Mancha de Espocho y del taller deportivo. Más allá de nombres, este verano lo que se hace es que se prescinde de la figura del director deportivo y la asume en un espíritu santo. Después de todo lo ocurrido y después incluso de críticas hasta de Kempes en ese sentido, ¿crees que fue un error asumir la parcela de la dirección deportiva? ¿Te hubiera ido mejor entrenando solo porque hubieras tenido más tiempo? El modelo escogido por el club y su propiedad ha sido ese. Me ha incubido de mis funciones como entrenador y también estar consensuado con la presidenta León y con la propiedad en confeccionar la plantilla. El modelo ha sido ese. Y yo soy un empleado. Ahora, desde mi punto he dado lo máximo de mí para cumplir y ayudar en todo lo posible. Por lo tanto, no me arrepiento de nada. No me arrepiento absolutamente de nada. He dado lo mejor de mí para el modelo del club. Una pregunta muy difícil de contestar. Una pregunta muy difícil de contestar. Yo creo que eso es una decisión del club. Y de la misma manera que no voy a opinar qué necesidades tendrá la plantilla ahora, tampoco voy a opinar qué entrador sea entrado de futuro. Ahora sí sé y estoy seguro que el Valencia Club de Fútbol está en muy buenas manos. El señor Peter Lim es una persona que yo, más allá de lo que le debo como oportunidad que me ha dado, de los mejores hombres que he conocido en mi vida. Y, juntamente con Neyun, el Valencia Club de Fútbol tiene que estar muy agradecido y muy consciente que el proyecto va a seguir muy fuerte, sea quien sea. Les deseo al futuro entrenador lo mejor. Va a tener en sus manos una gran plantilla, grandes jugadores, que ojalá mejor que yo sepa explotarlos y sacarles rendimiento. Hola, mister. Buenas tardes. Alberto Santamaría de Sillas Gol y de la 99.9 de Valencia Radio. Quería hacerle dos preguntas. La primera, ¿cuál ha sido su peor momento en el Valencia? Y la segunda, ahora que ya no está al frente de la plantilla, si nos puede explicar o si entiende, mejor dicho, las críticas que tanto el entorno, la prensa y la afición hacía con respecto a su discurso en las ruedas de prensa a la hora de hacer la lectura de los partidos. Le pregunto si, como bien ha dicho, lo hacía siempre para proteger al vestuario y cargarse usted de la responsabilidad de los malos partidos y demás. Gracias. Empecería por eso. Yo opino y sigo creyendo y lo voy a seguir haciendo a lo largo de mi carrera, que todo lo que sea crítica tiene que ser interna y tiene que ser crítica después de una reflexión. Bueno, yo soy el más autocrítico primero conmigo mismo y después hay que entender qué plantilla tienes, qué plantilla tienes, qué matriz en sus comportamientos exige tu comunicación. Y yo opino que todo lo que he hecho ha sido siempre para proteger al jugador, porque creo que el jugador tiene que ser, tienes que apuntarle el error, pero al mismo tiempo tienes que darle la solución. Porque si no, no crece. No vale con determinar el error, apuntarlo, recriminarlo, si no le presentas en el momento inmediato la solución para que él pueda. Y la solución pasa por análisis, identificarla y pasar inmediatamente al campo a trabajarla. Por eso mi postura en relación a eso. Y voy a seguir creyendo que es lo mejor. En relación a tu primera pregunta, era la crítica, ¿no? No, espera el momento, voy a pasar. Yo ayer en un ejercicio muy simple hice en una hoja de papel lo negativo y el positivo de los más de 500 días que he tenido como entrenador del Valencia de Jútbol de Fútbol. Y me salen muchísimas más cosas positivas. Creo que me llevaré en la memoria todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos hecho. Los grandes partidos que hemos tenido, los momentos de que Mestalla ha celebrado con los otros, me llevaré en eso. El peor momento, yo creo que todas las derrotas son malas. Por lo tanto, no voy a identificar una como la peor. Buenas noches. Pablo Llorete, por T7. Le quería preguntar por el hombre que va a hacerse cargo de Valencia provisionalmente por Boros, que forma parte de su círculo más íntimo. No sé si ha hablado con él, si ha habido algún... Él tiene su visión del equipo. ¿Hay alguna cosa destacada que quisiera resaltar en este momento, que tiene que debutar en Copa, jugar contra el Barça y probablemente en Champions? Yo creo que para Boros no será la primera experiencia que va a tener en este sentido. Creo que está preparado. Es alguien que estuvo muy cerca siempre de todos los jugadores. Por lo tanto, también los conoce. Pero también tiene la conciencia, seguro, que es un punto de transición. Pero está preparado. Es alguien del club que en todos los días me ha ayudado muchísimo. Alguien muy cooperativo conmigo. Ya nos conocíamos de nuestra etapa como jugadores. Hemos sido compañeros y somos grandes amigos. Creo que tendrá sus decisiones. Que tenga suerte primero, que salgan bien las cosas y que ayude a que este momento sea de una reacción inmediata y que mañana y el sábado sean dos momentos buenos para el equipo. Porque esta plantilla necesita esos momentos para seguir mejorando. Yo quería preguntarle dos cosas. La primera, cuando usted antes ha comentado que el domingo por la mañana ya tenía tomada la decisión, ¿con quién la comparte? Si la plantilla lo sabe o el departamento, la gente que está con usted en Sevilla lo sabe. Y la segunda pregunta es si cree que le ha perjudicado durante todo este tiempo que siempre esté la figura de Méndez alrededor de todo lo que está pasando en el equipo. En relación al domingo no la he compartido con nadie, solamente con el señor Peter Lim y con la presidenta Leyul. Creo y sinceramente creo que todos los que estamos presentes aquí y que sabemos y estamos muy conscientes de lo que es el fútbol, sería un absurdo completo comunicarle antes a los jugadores. Eso sería un absurdo. Como considero también que después de un partido en que los jugadores han jugado con hombres cansados, hundidos por la derrota, comunicarles que el día siguiente el entrenador no sería yo, también es fuera de lugar. Por eso todo reflexionar y escoger el mejor momento para comunicar y tener las palabras correctas hacia las personas. Y eso fue lo que hice. En relación a la figura de la gente, hace poco tiempo, no mucho tiempo, el año pasado, escuché de mucha gente decir que era un privilegio trabajar con mejor agente del mundo. Por lo tanto, no sé por qué ha cambiado eso. Sigue siendo el mejor agente del mundo. Creo que ha ayudado muchísimo al Valencia Club de Fútbol. Puedo decir muchísimas cosas de jugadores que ha traído. Jugadores que yo creo que, muy, y repito, muy pronto serán los mejores jugadores del mundo. Hay que estar y reconocer su labor. Puedo decir, por ejemplo, que Rafa Mir era un jugador que estaba en el juvenil y terminaba contrato. Y todos los jugadores, todos los equipos, de los grandes equipos de España se lo querían llevar. Y su agente ha decidido que siguiera con nosotros. Y hoy en día es un gran nativo del Valencia Club de Fútbol. Y repetirme, hace poco tiempo era el mejor agente del mundo y era un privilegio trabajar con él. ¿Por qué ha cambiado? No, no, Agueda de Antena 3. En relación de la pregunta de Amparo, quería preguntarle que los jugadores se enteraron igual a través de los medios de comunicación de su institución, que sí. Esa era la mejor forma de enterarse que no comunicarse en la... Usted, porque así ya acabó ellos se iban a enterar igual. Y después de haber estado 500 días o más de 500 días compartiendo vestuarios, si es la mejor manera. Y la otra pregunta que le quería hacer es que va a ser de Nuno ahora, que va a hacer ahora y si va a ser un seguidor del Valencia Más. Yo repito y te explico. Antes de un partido de fútbol, antes de un partido de fútbol sería absurdo comunicar que hubiera siquiera esa posibilidad en el aire. Eso desestabiliza, eso saca confianza y nosotros íbamos muy motivados para el partido de Sevilla. Por lo tanto, toda nuestra rutina fue normal. Desde mi parte y de la parte del cuerpo técnico, los jugadores, todos estuvimos muy centrados en lo que es el partido. Comunicársela después de una derrota en que tienes un vestuario hundido y triste, tampoco es correcto. Es correcto porque la aceptación de la decisión no iba a ser la que yo creo que era. Que es de que entendieran que juntos hemos tenido muchos momentos de alegría, juntos hemos compartido muchos momentos de esfuerzo para mejorar, para estar y hacer el Valencia Club de Fútbol, un gran equipo de fútbol. Y no sería en ese momento la aceptación correcta. Lo hice ayer, lo hice ayer de una forma que creo que es la mejor. Hablar cara a cara, decirles el porqué y desearles y animarles a que sigan trabajando comprometidos con el futuro del club, porque sigo opinando que el Valencia Club de Fútbol muy pronto estará entre los mejores. Mi futuro va a seguir siendo entrenador de fútbol. Es lo que me gusta hacer, es lo que me siento capacitado para hacer y lo seré muy pronto, lo seré muy pronto, muy pronto. Porque es donde me gusta estar en el campo, trabajando y ser entrenador de fútbol. No hay nada mejor en el mundo. Lo único que es malo es cuando las cosas no salen. Y eso es el momento. Pero eso también me ha hecho crecer muchísimo. ¿Para siempre, para siempre? Eso es lógico. Estaré eternamente agradecido. Yo creo que ha sido un privilegio, un honor. Desde el primer día que me presenté y dije que el Valencia Club de Fútbol es uno de los mejores clubes del mundo, he sentido el placer de ser entrenador del Valencia Club de Fútbol. Y a mucho Valencia. Hola, Nuno. Juan Carlos Sáenz de Plaza Deportiva. Quería insistirle un poco en la jugada de Jorge Méndez, que ha sido muy criticada en el club, sobre todo desde la ciudad de Rufeto. Porque ha dado la impresión que la gente ha entendido que luego todos los luchajes que han llegado son de Jorge Méndez y que quizá había mejores opciones en el mercado que traer los jugadores de Jorge Méndez. Y que quizá por su influencia y también por la influencia en el dueño, no han venido quizá los mejores jugadores que entendía la gente por traer jugadores solo de Jorge Méndez. ¿Usted cree que esto te ha perjudicado o es cierto que han venido solo jugadores de Jorge Méndez a raíz de la ciudad de Rufeto? No. Yo creo que la planificación deportiva fue la que nosotros deberíamos ser mejor. Si entramos en valoraciones individuales, yo creo que hemos acertado. Hemos acertado en todo. Hay que dar tiempo. Han venido jugadores libres. Han venido jugadores cedidos. Hemos comprado jugadores. Por lo tanto, yo creo que lo que sí hay que valorar es que tenemos una plantilla con muchísimo potencial, con muchísima calidad. La más joven. Jugadores que ahora sí, aún no están sacando el máximo rendimiento, pero hay mi responsabilidad. Pero que muy pronto, yo creo que es importante que el Valencianismo lo reconozca. La plantilla que tiene y el proyecto de presente y futuro que está en las manos de señor Peter Lim, porque está muy bien, muy bien concesionado y va a tener éxito seguro. Aquí, Alfondo, José Luis García, de la 99.9 Valencia Radio. ¿Cree que el Valencia es el club ideal para atraer a jugadores jóvenes con poca experiencia? Hemos podido ver que uno de los aspectos en los que los jugadores puede que les haya pasado factura es cierta ansiedad a no saber gestionar este momento tan duro. A lo largo de una temporada hay muchos momentos críticos. ¿Cree que es el modelo y cree que es el club ideal para que el Valencia siga atrayendo a jugadores jóvenes? ¿Cuándo la intención y lo que se dijo es que el Valencia iba a aspirar algún día a conseguir la Champions? Gracias. Ayer, yo creo que, bueno, el año pasado, el año pasado, la plantilla más joven de la Liga, la plantilla más joven de la Liga, hizo la mejor clasificación de la historia del club. La plantilla más joven de la Liga este año ha logrado el pase a Champions League y sigue siendo la plantilla más joven de la Liga. Lo que la plantilla más joven de la Liga necesita es apoyo, es que le arropen, que confíen y que sigan apostando por ellos. Ese es el proyecto del Valencia Fútbol y creo que es el proyecto que identifica la propiedad y lo que se quiere lograr en el futuro. No un proyecto basado en la compra de grandísimos jugadores, pero sí comprar jugadores con potencial, desarrollar para que ellos cada día estén más identificados con el club y puedan ser en breve, no solo traer, como también subir jugadores de la academia. Y eso es lo que estamos haciendo y creo que se va a seguir haciendo. Hay muchísima calidad abajo, saber escoger el mejor momento para que ese jugador pueda en el campo producir rendimiento. Por lo tanto, dicho hecho, yo creo que sí. Yo creo que el Valencia Fútbol es el club ideal para que así sea. Sí, buenas tardes. Pedro Fútbol, de la cadena COPE. Ha dicho que solo quería ser entrenador o nada más que entrenador y se ha publicado en varios medios de comunicación que usted pidió una figura, no sé si de director deportivo o de una persona dentro de la planificación deportiva, como era Baraja, en verano. Quería que nos contara si esa situación fue así. Yo creo que se han dicho muchísimas cosas durante muchísimo tiempo, se ha especulado muchísimo y se han dicho barbaridades en relación a muchos asuntos. Esa es una de ellas. Ya te expliqué el modelo, el modelo de este año era claro. Un entrenador de fútbol consensuado con la presidenta y con la propiedad en todos los temas deportivos. Muy bien. Creo que todos los medios han preguntado. Apenas y solo. Esto es un hasta pronto. Agradecerles una vez más. Creo que en todo este tiempo he intentado ser lo más cordial posible. Lógicamente que vosotros tenéis vuestro trabajo y vuestras obligaciones, pero no me llevo absolutamente ningún rencor. Y seguiréis siendo adeptos del país del club de fútbol. Desear el mejor a los jugadores, al futuro entrenador. Y que, me repito, amo mucho Valencia.